Bueno, las declaraciones de la presidenta Esperanza Aguirre están en la línea de los dictadores españoles más conocidos y más recalcitrantes, como por ejemplo sería el caso de Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, que recordemos que en el año 1925, también por un hecho similar como el que seguramente se va a producir el próximo viernes en el Vicente Calderón, sin silbar en el momento que suene el himno español, clausuró, cerró el campo, el antiguo campo del Barça, el campo de las Corts, porque los espectadores barcelonistas también silbaron en ese momento la marcha real. Por tanto, Esperanza Aguirre continúa en la misma línea, está anclada en el 1925. Los catalanes continuamos haciendo una cosa que se hace actualmente, todas las sociedades democráticas para manifestar su protesta silban, la sociedad norteamericana silba, la sociedad francesa silba, la sociedad inglesa silba cuando una cosa no le parece correcta, pero estas sociedades ya no cierran campos de fútbol para silbar. Nosotros continuamos haciendo una cosa normal, como es silbar, pero los españoles y su presidenta, en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, continúa haciendo cosas que ya han desaparecido de los cánones modernos y democráticos de la Europa Occidental.